Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 15 de julio. Empezamos a grabar a las 5 menos 5 de la tarde, hora española, 6 horas menos, hora de Nueva York. Y a estas horas vemos pues algo muy importante, que Europa está siempre muy decaída, Europa está bajando mucho y en Wall Street están pasando otra vez otra jornada de alzas. ¿Qué le pasa a Europa? Pues miren, las crónicas de las grandes compañías son muy claras. Los problemas en China están complicando a los sectores más delicados europeos y dicen que hay nerviosismo por el problema político en Estados Unidos después del atentado a Trump. Pues digo yo que si hubiera tanto nerviosismo por el atentado a Trump no estaría subiendo el SP500 el 0,71% y el Russell el 1,70%. Yo creo que la primera parte de la ecuación es verdad y para poder componer este puzzle de cómo puede ser que Europa baje tanto y que Estados Unidos suba tanto, es decir, todo lo contrario, y no me vale esta vez es que solo sube la alta tecnología porque miren el Russell que está subiendo el 1,71%, aunque bien es cierto que el RSP de igual ponderación sube el 0,20%, pero bueno, tampoco está bajando precisamente, no sube tanto como el SP500, pero sube el 0,20%, o sea que algo de alta tecnología. Y lo que pasa es lo de siempre. Aquí lo que está fuerte es efectivamente la tecnología en general y Europa no tiene sector tecnológico, sí que tiene, pero es muchísimo menos importante que en Estados Unidos. El peso que tiene no es ni la tercera parte y esto pesa y en cambio los sectores que más peso tienen en Europa y que tienen muchísimo menos peso en Estados Unidos, pues hoy están jugando una mala pasada. Esta es la combinación un poco letal. Vamos por partes. Miren el castañazo que se está metiendo el sector de lujo. Louis Vuitton baja 3,01%. Todos los valores del subíndice de lujo están cayendo con mucha fuerza. ¿Por qué? Pues porque Burberry se ha dado unas cifras malísimas, porque Swatch en Suiza se está desplomando violentamente también por unas malas cifras y porque en China han salido unos datos muy malos, especialmente el dato de Producto Interior Bruto que ha quedado en 4,7% interanual cuando se esperaba un 5,1% y las ventas al por menor más 2% cuando se esperaba un 3,3%. Esto que hace pensar, pues porque es que el sector de lujo que ya por sí tiene muchos problemas, pues va a tener más problemas aún. Louis Vuitton menos 3% y este es el sector que más pesa en Europa. Los valores del sector como Louis Vuitton y otros muchos son auténticos pesos pesados y están haciendo mucho daño a los índices. Este sector en Estados Unidos pinta poco. Claro, al final les ahorro el gráfico de cómo lo está haciendo el sector tecnológico en Estados Unidos porque ya lo saben, está súper alcista, pero miren todo este periodo en el cual el Eurostoxx 50 está atascado, el DAX está atascado, miren lo que está haciendo el sector de lujo que insisto que es predominante, cayendo. Esto es lo que frena. La diferente composición sectorial que tenemos en Europa y que tenemos en Estados Unidos. Y ya está. Añadamos que otro sector que también depende mucho de las cosas de China, el de materiales básicos, está cayendo el 1,91% después de esos malos datos macro. Los metales están bajando bastante. Y otro sector que también depende mucho de China y que este tiene un peso enorme también en Europa, es el de automoción, con una caída del 0,70%. Total, que al final se contagian unos a otros y todos los índices europeos, fatal. Todos los subíndices, mejor dicho. Especialmente utilities, menos 1,93%, petróleo y gas, menos 0,92%, alimentación y bebidas, menos 1,33%. Esto es lo que hay. ¿Usted dónde prefiere invertir, en Europa o en Estados Unidos? Pues me parece a mí que el inversor promedio mundial lo tiene más claro que el agua y desde hace mucho tiempo. Repasamos la tabla. El DAX baja 0,92%, el Eurostoxx 50 baja 1,28%, el Stoxx 600 baja 0,97% y el IBEX baja 0,98%. En divisas tenemos muy poquito movimiento. Y ya entramos en otro terreno muy interesante la jornada de hoy. En principio la diferente composición sectorial que está jugando de una manera diferente en Europa que en Estados Unidos. El segundo gran factor clave del día. El tema Trump. Veo algunos analistas que le quitan importancia, otros le dan mucha. Yo creo que hay que darle mucha importancia. Yo creo que la reacción que está teniendo el mercado después del atentado es claramente subir las posibilidades de que Trump va a ganar. Miren en este gráfico de qué manera tan exagerada han subido las posibilidades de victoria de Trump, que está ya casi en un 65% desde que llegó el atentado, o sea, desde que apareció el atentado. No sé qué día fue, el viernes, viernes por la noche creo que fue, el sábado, no me acuerdo. El caso es que fíjense cómo han subido sus posibilidades. 65%. Las de Biden, 26%. Entonces el mercado está intentando ajustarse a que Trump va a ganar después de este desafortunado asunto del atentado. Uno de los que primero reaccionan es el bitcóin. Se supone, hay muchas cosas que se suponen cuando gana un político o gana otro, pero les voy a hacer un resumen sagrado de la agencia Reuters. Se supone que una victoria clara de Trump podría llevar a una Reserva Federal más suave, a una menor regulación, Powell lo tiene muy difícil, a unos impuestos más bajos, insisto que estos son palabras de Reuters, aunque yo creo que en esta parte del comentario yo estoy de acuerdo, podría llevar a una Reserva Federal más suave, a menor regulación, a impuestos más bajos, luego podría llevar a una menor inmigración, esto podría afectar en el empleo en determinadas cosas, y podría llevar a aranceles mayores. Yo creo que más o menos esto es correcto, si gana Trump lo que podría suceder desde un punto de vista económico. Lo que no veo tan claro es todo esto que podría llevar, dice Reuters, a mayor déficit, ¿cómo termina esto de encajar en la cotización de los bonos? Lo del Bitcoin lo entiendo, puede ser una política más amigable con las criptodivisas, lo de las bolsas lo entiendo, que estén subiendo por este motivo, en parte está claramente subiendo por este motivo, no le queremos importancia al asunto porque la tiene, bueno, más impuestos más bajos, etcétera, hay que recordar que la bolsa subió mucho después de la victoria de Trump, cuando fue presidente, en estas últimas elecciones, no, en las anteriores, impuestos más bajos, tipos de interés más bajos, menos regulación, favorece a muchos sectores, por ejemplo, por poner un ejemplo un poco de dos valores que les afecta muchísimo, pues el fabricante de armas Smith & Wesson estaba diciendo Reuters que andaba subiendo un 12% y el operador de prisiones Geo Group, pues estaba subiendo también cerca de un 10%, la propia empresa que tiene Trump, Trump Media, creo que se llama, también está subiendo el 50%, bueno, hay determinados sectores que se ven muy beneficiados, ya saben que Goldman, por ejemplo, tiene dos cestas, una cesta de valores beneficiados por un triunfo republicano y otros por un triunfo demócrata, entonces, lo de Trump está teniendo mucho que ver con los bonos, que no termino de ver por qué se considera que esto sea bajista para los bonos, pero no lo veo claro, además también se está viendo una desinversión de la curva, este gráfico lo enseñaba en la crónica de media sesión, porque no tengo otro actualizado, pero les puedo decir que ahora mismo está en positivo, la curva 2,30, el spread de tipos entre bonos a dos años y a 30 años, en fin, dicen que también es por esas mayores posibilidades de triunfo de Trump, pero no lo termino de ver, no termino de ver y no descarten nada, los bonos alemanes sí que están subiendo 0,16%, los bonos americanos como decía bajan 0,14% y al final, por mucho que digan que es desfavorable, que no termino de verlo, porque he visto una opinión a favor y en contra, en Bloomberg una cosa, en Reuters otra, decían, lo que es cierto es que los bonos, los bonos no, los derivados monetarios están descontando en un 94% en este momento, que hay una bajada de tipos en septiembre y además están descontando, atención, 64 puntos básicos de bajada en lo que queda de año, 64 puntos básicos de bajada ya empieza a aproximarse a mi objetivo, cuando empecé a darlo iba a contramercado, porque el mercado solo daba 50 y yo daba un mínimo de 75 puntos básicos de bajada este año, déjenme que presuma que para una que acierto, por todas las que me equivoco, que son la mayoría, 64 puntos básicos, ya se va acercando a los 75 que pensaba yo, yo creo que esto malo para los bonos no es, por mucho que piensen que iba a haber más déficit, pero bueno, y con Biden no hay más déficit, por eso digo que no termino de entender, o si ganara Biden no va a haber más déficit, será que no ha subido el déficit bastante, igual que Trump lo subió cuando le tocó, bueno, cualquier caso, tremenda la disparidad entre Wall Street y Europa, subidas muy fuertes en los tres índices, y desde un punto de vista técnico, el futuro del SP500 está acercándose a abrir las bandas de Mogalef, si tiene un cierre por encima de la parte de arriba de la banda de Mogalef, la abrirá y dará otro tramo alcista, ahí está la resistencia en la zona 5700, ahí ven cómo se va abriendo, porque está recalculando según el precio que vaya dando, cualquier cierre por encima de la banda de Mogalef, va a desplazarlas hacia arriba, ahí lo ven, cómo se está moviendo en directo, va a estar así hasta que llegue el precio de cierre, esto es superalcista, y no se va a contratendencia, nuestro indicador de RSI, también lleva ya tropecientos puntos, desde que dio señal de compra, no se va a contratendencia, con razón o sin ella. ¿Quién está ayudando mucho además de todo esto de Trump y de la fuerza intrínseca que tiene la tendencia y demás? Pues alguno de los siete magníficos, por ejemplo, en concreto hoy hay dos de los siete magníficos que están tirando mucho del mercado. El primero es Apple, ya saben que esta es mi compañía favorita de Estados Unidos, a mí me parece la mejor, y no sujeta tanto a modas, fabuloso, bueno, pues está dando nuevos máximos históricos, con una subida al 1,93, tremenda la señal que está dando nuestro indicador del RSI, que dio señal de compra en 188, y sigue sin fallar ni un solo día, por lo tanto, sigue manteniendo la señal de compra, está súper alcista y se está llevando al mercado detrás. ¿Por qué sube tanto Apple? Porque Morgan Stanley lo ha metido en su lista stock top, vamos, en suma que lo ha metido en la lista principal de compra y esto pues le está ayudando mucho a este subidón. Otro de los siete magníficos que está ayudando también es Tesla, con una ganancia muy importante, tuve aquí un susto, pero lo está recuperando con creces y hoy está ganando un 5,90%, como pueden ver, su gráfico diario pinta muy diferente, la ruptura esta que tuvo de la media a 200 fue absolutamente decisiva y ahora mismo, pues a corto plazo, está claramente alcista, nuestro indicador dio señal de compra en el entorno 211 y de momento no ha dejado de confirmarla, sigue dando señal de compra. El único valor destacado de los importantes, no de los siete magníficos, que está hoy torcido es MAFIS, que ha dado malas noticias y está cayendo un 15%. Seguimos repasando, el oro sube mucho, un 0,82 hasta 2.440 y el petróleo baja para tranquilidad de inflación, bonos y bolsa, un 0,23% hasta 82,03. Más noticias, hemos tenido el dato macro del indicador de manufacturas de la Reserva Federal de Nueva York, Empire State, que aunque ha quedado mejor de lo esperado, menos 6,6 cuando se esperaba menos 8, pues no deja de estar en contracción con todas sus partidas, incluido empleo en contracción y esto pues sigue confirmando que la subida de tipos de interés es factible, como también lo ha confirmado Gursby de la Reserva Federal diciendo que muy pronto se empezarán a dar ya las condiciones para bajar los tipos, ha sido claro. Recuerden que sobre las 6 de la tarde, Powell hablará en el Club Económico de Washington, tendrán la cumplida información de este evento vía mis compañeros en la web Serenity Markets, siempre es importante que estemos atentos sobre las 6 para ver qué tiene que decir Powell. Por lo tanto, día muy alcista en Wall Street, el mercado se ha tomado bien el hecho de que Trump esté incrementando notablemente sus posibilidades de ganar y la tendencia que ya de por sí venimos arrastrando en los últimos días. Mientras que Europa, con una composición sectorial totalmente diferente, se ha visto muy perjudicado por la caída del sector de lujo y otros sectores afines a China. Europa no levanta cabeza, Europa sigue atrancada y Wall Street sigue en su fuerte tendencia alcista. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales, pues salvo que haya mucho movimiento de aquí al cierre ya me despido hasta mañana con la crónica de apertura sobre las 8 y media hora española, 2 y media hora de Nueva York. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí, les deseo que pasen una buena tarde y una buena noche. Hasta pronto. Gracias.